Miles de personas nos escuchan diariamente, es su derecho a seguirlo haciendo, lo que está en juego. Hexa FM y Democracia M, encarnamos la libertad de expresión, con periodismo crítico. 831 Estamos de regreso ya y están con nosotros el señor ingeniero Roberto Aspiazu del Comité Empresarial Ecuatoriano y el economista Fernando Mosquera. Un tema que ayer despertó no sólo la inquietud y yo diría, claro, el diálogo entre ecuatorianos es este anuncio de que el Ecuador habría, podríamos decir, recuperado el empleo en un poco más de un punto, del 5.7 bajaba al 4.4, entonces parecería como en primer impacto la reacción, digamos, desde el sector empresarial, ingeniero Aspiazu. Gracias por la entrevista, un saludo a los radioescuchas. Comentar en el sentido que esto no es sino una simulación desde el punto de vista de que el desempleo baja, pero el subempleo aumenta considerablemente. Es decir, en un caso la reducción es de aproximadamente 94.000, pero el total, por el otro lado, me estoy refiriendo al subempleo, aumenta en el interanual cortado a marzo 2017 versus marzo 2016, digo, aumenta como 374.000 personas. Entonces, la sumatoria o el saldo entre uno y lo otro evidentemente es negativo, no es positivo. O sea, ahí es una precarización del empleo. Por supuesto, y si uno hace el balance respecto al empleo adecuado, propiamente dicho, hay la pérdida de aproximadamente 37.000 plazas en el interanual, de forma tal que lo que está sucediendo es que el desempleo baja, pero el subempleo sube, y de una manera importante, de forma tal que el saldo desde el punto de vista de la política laboral es negativo. O sea, hay esta precarización del empleo, lo que no debería es más bien que generar una cosa positiva. A ver, un poco como yo veo las cosas, es que con miras a la transición política, independientemente del factor de la continuidad, evidentemente el gobierno saliente está empeñado en enviar un mensaje de que el país está en franca recuperación, de que la economía está no solamente convaleciendo, sino con perspectivas de crecimiento para el presente año, y por lo menos de la información que nosotros tenemos, eso no va a suceder. De hecho, coincidió este anuncio sobre el empleo con el anuncio de un informe anual del FMI respecto a la perspectiva de desarrollo de los países, valga la redundancia, en vías de desarrollo, y en definitiva el balance que dan cuenta en lo que se refiere a Ecuador en específico, es que este año vamos a decrecer en el orden de menos 1.6%, con previsión para 2018 de menos 0.3%. Pero ya dirán, no es la primera vez que se equivoca. Sí, evidentemente se puede decir eso, pero recordar que el año pasado también hubo una previsión de un decrecimiento mayor por parte del FMI, que fue paliada en última instancia por el crecimiento importante de la deuda pública, tanto externa como interna. Recordar que en 2016 se contrató créditos por 13.600 millones de dólares. Es natural entonces que como efecto de esa monetización es evidente de que la caída de la economía no se dio en la forma como previó originalmente el FMI, pero de una manera u otra nuestra lectura es que el momento económico no es bueno y si no se introducen correctivos por parte del próximo gobierno vamos a seguir en dificultades. La economía se sigue contrayendo y de no mediar acciones inmediatas con una visión estratégica adecuada, el orden de cosas no va a ser cambiado. Economista Mosquera, una lectura técnica de esto porque uno dice, a ver, si uno entiende que quieran hacer lo que dice el ingeniero Aspiasu, que quieran hacer una especie, la mesa atendida y en parte de la mesa atendida está el trabajo. ¿Hay realmente una mejora de empleo o el acceso a un empleo inadecuado es bueno en una economía? Bienvenido, buenos días. Gracias Francisco, lo mismo para el ingeniero Aspiasu y a toda su enorme audiencia de Radiodemocracia. Pidiendo disculpas por el ejemplo, dicen que las estadísticas se parecen hacia el bikini, es decir, que enseña lo más importante pero tapa lo más interesante. Entonces en ese sentido con las estadísticas recordemos que vino una encuesta del Banco Central de confianza empresarial y luego de eso aparecieron estudios respecto a esta situación de si es que está o no el país tratando de reactivar su economía. Y no es la primera vez sino en la historia económica hay información de hace muchísimas décadas de que en los años electorales hay una gran depresión producto de las expectativas que genera mucho más en esta ocasión en que el año pasado ya tuvimos una baja al petróleo que era el dinamizador de la economía importante y las expectativas de una campaña electoral que luego fue trasladada al 2017. Entonces el crecimiento de los trimestres anteriores tenía todas las expectativas de ser una depresión importante para el Ecuador. Eso generó una gran cantidad de cierre de empresas, muchas compañías están en liquidación y por lo tanto el desempleo y el empleo adecuado disminuyó. Si es que nosotros hacemos una visión de las estadísticas, la población económicamente activa del Ecuador es 8 millones 57 mil personas, de los cuales en empleo podríamos decir están el 95% y 5 en desempleo, pero el problema es que en el empleo está dividido en empleo adecuado, inadecuado y no clasificado. El adecuado apenas es el 42% y el inadecuado el 58%. Entonces claro, bajó el, aumentó el empleo, pero aumentó el empleo inadecuado. De cada 10 ecuatorianos, 6 no llevan adecuadamente el dinero a sus hogares. ¿Eso qué significará? ¿Que no tienen ni siquiera el sueldo básico? Trabajan pocas horas, menos horas, ganan menos del salario mínimo, no tienen prestaciones del seguro social. Es decir, el seguro social en cambio la salida, la salida de afiliados a la seguridad social demuestra otra cosa. Es un ejemplo, son cifras que, incontrastables, que efectivamente nos determinan que el crecimiento trimestral del PIB es tan modesto, que si es que nosotros hacemos una comparación del PIB de T más 4, en el tercer trimestre del 2015 decrecimos en el 0,8. En el cuarto semestre del 2015 en menos 2, claro que esto ya se compagina con la baja al petróleo. Y en el 2016, en el primero menos 4,1, en el segundo menos 2 y en el tercero menos 1,6. Si es que hacemos una comparación del PIB de T más 1, tenemos en el tercer trimestre del 2015 el menos 2 por ciento. En T4, en el trimestre 4 menos 1. En el primer trimestre del 2016 menos 1,7. Ahí viene lo que siempre se dice a los economistas, porque cuando decrecen dicen hemos tenido un crecimiento negativo. No, pues decrecieron. Es decrecimiento. Y por lo tanto, en el segundo trimestre del 2016 comienza una leve recuperación, pero insignificante para lo que necesita. ¿Pasa positivo o sigue siendo? Pasa positivo al 0,7 y en el tercer trimestre, que es lo último que tenemos, a 0,5 por ciento, lo cual eso hace que lo que vemos en la calle, la gente buscando empleo, tratando de vivir su vida vendiendo a veces cualquier cosa. A peligénico. Eso. Y eso nos diferencia de Venezuela. Yo quisiera que escuchemos al señor Presidente Correa, que digamos la visión política, ¿no? Esto fue lo que dijo con respecto al desempleo. Cuidado, que esa conclusión de que es el más grande, en este caso disminución, porque es un indicador negativo, más alto desempleo no es bueno, es la más grande disminución de todo mi gobierno, parecería como que si estamos en una muy buena situación. Lo que pasa es que no había subido el desempleo. Esta disminución estadísticamente significativa del desempleo, no solo con el primer trimestre del 2016, sino incluso con el último trimestre del 2016, donde ya se ve la recuperación, tuvimos 5.2 por ciento de desempleo, ha bajado 4.4, 0.8 por ciento, es una reducción importante. Esto es claro signo de recuperación. Y de hecho, el mercado de trabajo reacciona con cierto rezago. No es que empiezan las dificultades económicas y al día siguiente se despide gente y aumenta la tasa de desempleo. Y lo contrario tampoco es cierto, no es que se reactiva la economía y al día siguiente contrato a todo el mundo. Entonces esto reacciona con cierto rezago, pero es claro signo de recuperación. El último trimestre del 2016 la economía creció y creció bastante. Entonces se refleja al trimestre siguiente en reducción del desempleo y seguirá esta tendencia. Entonces seguirá reduciéndose. El desempleo muy probablemente, pero sobre todo el subempleo, porque también hay que decir que el subempleo nos ha crecido 1.5. En otras palabras, baja el desempleo, pero sube un poco el subempleo, o sea, se deteriora la calidad del empleo. Pero esto también va a empezar a revertirse, porque le insisto, el mercado laboral reacciona con cierto rezago a los hechos económicos, en este caso la recuperación de la economía. Ingeniero Aspiazu, ¿el sector empresarial está con rezagos? ¿Están recelosos? ¿Qué están? Bueno, el dilema, como está planteado por parte del presidente Correa, y es lo que venimos comentando desde el inicio de la entrevista, apunta en la dirección de si tenemos o no reactivación económica. Y es cuestión de mirar las cifras, y yo creo que eso es suficiente como para darnos cuenta qué es lo que está verdaderamente sucediendo. Pues, obviamente, la información que nosotros tenemos en el interanual primer trimestre 2017 versus 2016, muchas empresas todavía tienen, como digo, en el interanual caída en las ventas. Es decir, las ventas posiblemente se han recuperado en el circuito de empresas que tienen negocios con el Estado y que como consecuencia el endeudamiento público se ha estado poniendo al día, pero, obviamente, la cuenta por pagar sigue siendo alta. Sabemos que en el sector petrolero, por ejemplo, el pasivo consolidado está en el orden de 5 billones de dólares, es decir, 5 mil millones de dólares. No es solamente el 1.1 billón de dólares que se le debe a Schlumberger, dato que es público, sino que hay mucho más respecto a pagos represados. Entonces, digo, como consecuencia de la cancelación de estos haberes, evidentemente, en estas empresas ha habido una cierta recuperación, pero no puedo aplicar de manera extensiva el comentario porque eso no viene sucediendo. Poco la lectura que tenemos nosotros es que el desempeño de 2017 se está perfilando bastante parecido a 2016, lo cual coincide un poco con el anuncio que ya comentábamos también del Fondo Monetario de que prevé una contracción económica en el orden de 1.6 para el presente año. Ojalá que eso no suceda. Va a depender con mucho de lo que haga el nuevo gobierno. Evidentemente, nosotros alentamos esperanzas de que haya un reenfoque estratégico, tanto en lo económico como en lo político. Eso vaya devolviendo la calma, la tranquilidad al país que ha quedado bastante agitado luego del proceso electoral y las particularidades que ha tenido. Y en función de ello, evidentemente, ir volteando esta página y apuntando naturalmente a un escenario mucho más positivo. ¿Qué esperarían ustedes como señales para decir un diálogo? El presidente... Diálogo sí, pero lo principal es tener un sentido de pragmatismo. Cuando uno escucha al presidente electo Lenín Moreno decir que él prevé que Ecuador va a crecer 2% en 2017, uno se pregunta, bueno, ¿qué información le están dando los del gobierno saliente como para que le haga una afirmación de esa naturaleza? No corresponde a la realidad, por lo menos desde nuestro punto de vista. Las cosas no están marchando en debida forma. Y el hecho mismo que estamos comentando, sobre el desempeño del empleo... El propio presidente dice, no, 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 no confundamos. Ha caído el desempleo, pero el subempleo ha subido en tal proporción que evidentemente el balance de la suma y resta es absolutamente negativo. Economista Mosquera, si es que el balance, como nos dice el ingeniero Aspaso, es negativo. Una política de empleo, ¿qué pasa por flexibilizar, por contratar, como se ha dicho, por horas? ¿Por qué pasa? ¿Qué debería hacer la economía para que los empresarios no estén rezagados en reaccionar, sino que reaccionen con más firmeza? Bueno, le contesto inmediatamente su pregunta. Lo que sí quiero resaltar, para argumentar adecuadamente lo que voy a decir sobre el tema que usted tiene la gentileza de consultar. ¿Cuáles son las previsiones del Banco Central, del Fondo Monetario Internacional y de la CEPAL? Para el 2016, el Banco Central dice que hemos decrecido 1.7. Recuerde que hubo un retraso enorme en entregar la información. No hemos tenido varias semanas de información del Banco Central sobre el endeudamiento que tiene el gobierno con el Banco Central. El Fondo Monetario dijo que para el 2016 decreceríamos en el 2.3 y la CEPAL en el 2.5. Mientras que para el 2017, las previsiones del Banco Central es que creceríamos en 1.4. Pero el Fondo Monetario Internacional dice que decreceríamos en 2.7 y la CEPAL dice que vamos a crecer positivamente al 0.3, es decir, estancamiento. Por lo tanto, ¿qué hacer para generar empleo? Hay una serie de impuestos que están complicando enormemente la actividad privada. El ejemplo más importante es el sector de la construcción. Se aprobó una ley de plusvalía que lo que genera es expectativas negativas para el que quién va a comprar un inmueble. Porque se dice, según la ley, que pagará el segundo que compre el inmueble. El constructor no paga. Pero ¿quién va a demandar si es que sabe que esa espada de Damocles le va a caer? Por lo tanto, el sector de la construcción casi decreció en el 2016 en el 9%. Y es el sector que más genera empleo en una cadena de valor añadido y que eso no se quiere entender simplemente por un convencimiento ideológico respecto a las utilidades del sector inmobiliario. Entonces, esas situaciones del sector comercial igual han crecido de manera dramática. Por lo tanto, la propuesta política de uno de los candidatos era racionalizar estos impuestos. Por lo tanto, heredando estos problemas, el candidato triunfante debería retomar y considerar que esto no tiene futuro si es que continuamos de la misma manera. Por lo tanto, hay que reformular, como dijo que iba a formar una comisión para repensar los tributos para que exista seguridad jurídica y la inversión extranjera pueda venir al Ecuador. Y lo que no se quiere reconocer, que no es el motor de la economía, el modelo populista keynesiano que hemos vivido, del gasto público. Claro que cuando hubo recursos era importante, pero el momento que se termina tenemos problema. El motor de la economía es la política comercial. Es decir, adecuar el aparato productivo nacional para vender todo lo que podamos al exterior. Eso provee divisas a la economía. Por lo tanto, el sistema financiero, al tener divisas, baja las tasas de interés. El empresario se siente cómodo con una tasa más baja. Comienza el emprendimiento. Las empresas comienzan a vender. Y por lo tanto, el déficit fiscal se reduce y comienza el círculo virtuoso del crecimiento. Entonces, parte de un tema eminentemente ideológico. De convencernos de que este modelo no funciona. Si es un tema ideológico, ahí hay un problema. Porque tienen ese convencimiento y es del que les ha llevado al proyecto. Así es, y eso se ha demostrado en otros lados también. Bueno, ingeniero Aspiazo, los empresarios a ratos, esto de los impuestos, conversando con otros economistas decían, no es de los países que más impuestos paga el Ecuador. Eso no es correcto. La carga tributaria, por lo menos la última medición que nosotros hicimos recientemente, digamos el año pasado, estaba en el orden de 23% del PIB. Y con la contracción económica que hemos venido teniendo, ese porcentaje tiene que incrementar naturalmente. Por obvias razones, destacar que si las previsiones de contracción se cumplen en 2017, resulta que el PIB cerrando el presente año estaría en el mismo tamaño de lo que era el PIB hace 5 años, en 2012. Es decir, vamos como el cangrejo, mejor dicho. De manera tal que ciertamente tenemos una preocupación en lo que esto se refiere. El presidente electo ha hablado de conformar un consejo consultivo en materia tributaria y naturalmente esperamos tener algún espacio ahí para poder exponer nuestros puntos de vista. Hasta ahora ha sido bastante renuente a considerar este tema del anticipo del impuesto a la renta, igualmente del impuesto a la salida de divisas. Lo que pasa es que hay que irse poniendo de acuerdo, porque en el ínterim y durante este periodo de transición, usted tiene ya señales negativas cuando el principal de la asesoría jurídica, la presidencia de la república, el doctor Alexis Mera, sale a decir que hay que considerar una nueva reforma tributaria para financiar el incremento del bono solidario, que ha sido una de las ofertas de campaña del presidente electo, de forma tal que ya ese solo anuncio genera suspicacia, incertidumbre. Yo creo que lo principal pasa por devolverle la confianza a los actores económicos, lo cual incluye naturalmente y en principal término a los propios consumidores que siguen en modo de ahorro. Es decir, mientras el ciudadano común y corriente... ¿Por eso hay liquidez en los bancos? Hay liquidez en los bancos y la paradoja es que el dinero... Nadie quiere arriesgarlos. ...no hay a quien prestarle, de manera tal que uno de los efectos positivos de todo esto es que el valor del dinero ha venido disminuyendo consistentemente. Y hoy por hoy, ustedes como grupo corporativo, hablemos de consolidados, una empresa grande, están consiguiendo crédito a menos del 8%. Esa es la realidad del mercado en este momento. Lo cual no deja de ser un factor positivo, pero evidentemente de contramano hay este aspecto que estamos comentando, que hay exceso de liquidez, pero no hay a quien prestarle el dinero, salvo naturalmente lo que es crédito de consumo, pero en lo que eso se refiere también hay mucha restricción. Y una reflexión adicional en cuanto al impuesto de la salida de capitales. Me decían, mira, la devaluación es un impuesto mayor y el Ecuador no tiene. Es el 5%, en Colombia es el 40% y en el Perú es el 30%. 30% de esas. ¿Los empresarios traen dólares para invertir o no han? Porque aquí ha sido solo el Estado. Eventualmente sí, naturalmente hay el tema del empresario nacional y el empresario extranjero. Obviamente no ha habido una inversión significativa si estamos hablando específicamente de traer capitales foráneos, es decir, los promedios de inversión extranjera en esta década de Revolución Ciudadana se han mantenido en el orden de 0.7% del PIB, cuando sabemos perfectamente bien que los promedios en la región andina están en el orden hasta de 3%, tomando en particular el caso de Colombia y Perú. Es decir, estamos muy por debajo. Se generó una expectativa positiva en lo que tiene que ver con el tema de las alianzas público-privadas. La ley se aprobó a finales de 2015, pero los ciclos de financiamiento de esos proyectos que en generalidad son grandes, normalmente demanda tanto como 36 meses. Es decir, de pronto hay en lo que eso se refiere algunos proyectos interesantes que están en etapa de formación y que podrían materializarse de cara a 2018, pero va a depender también de las señales que envía el gobierno, el nuevo gobierno. Economista Mosquera, aquello de que la empresa privada y la oposición en general dice no vienen divisas por esta inseguridad, pero también les exige, ¿y por qué no las han traído ustedes? O sea, ¿cómo el empresario podría decirnos a que hay una historia de que los capitales venían antes y no es que recién ahora no vienen, no han venido? Si es que nosotros estamos aprobando una ley que prohíbe que la gente ecuatoriana legalmente pueda hacer inversiones en el exterior, entonces tendríamos que satanizar también que extranjeros traigan dinero al Ecuador, lo cual sería totalmente contraproducente. El inversionista necesita siempre seguridad jurídica. Hemos tenido una gran cantidad de reformas tributarias, una gran cantidad de inseguridad tributaria, que la gente dice esperemos hasta ver qué pasa. ¿Cuándo se estabiliza esto? Ese es el grave problema. Entonces eso es lo único que da la posibilidad de generar trabajo. Las alianzas público-privadas, el manejo especialmente del déficit fiscal. Recuerden ustedes, oyentes y también presentes, de que el Estado, el gobierno central, necesita alrededor de 900 millones de dólares y con décimos terceros, lo que sea, digamos mil millones de dólares solamente para sueldos y gasto corriente mensual. Esos son 12 mil millones al año. Y si tenemos un presupuesto de 30 mil millones de dólares, es casi la mitad. Es un tema inmanejable, es un tema demencial. Si hemos tenido para el 2016 un déficit fiscal de casi el 8%, eso realmente es muy preocupante. Entonces el inversionista ve esas cifras en el Ecuador y dice, por favor, primero organizes el bien. No es sujeto de crédito. Pero y le prestan, aunque más caro, porque se corren el riesgo. El riesgo país, ¿no? Y de acuerdo a las cifras que acaba de publicar el Banco Central, también en 2016 hemos tenido un récord histórico de déficit fiscal en el orden de 7.6%, que equivale a cerca de 8 mil millones de dólares. De manera tal que coincido plenamente en lo que dice mi colega Fernando, sí, en el sentido de que mientras actores económicos foráneos no vean condiciones de estabilidad en la economía ecuatoriana, obviamente van a actuar muy aprensivos respecto a traer su dinero al país. Esa es una realidad inobjetable. Además de los mensajes, estamos terminando este diálogo y yo quisiera pedirles también, o sea, usted ya dice, presidente electo, ve que no hay nada más que hacer, por lo que sí. Sí, yo creo que ese es un hecho consumado. Sobre todo con el reconteo de ayer. Yo creo que ya cualquier duda o suspicacia que pudo haber hasta hace pocos días, eso ya queda completamente zanjado. El dilema, si hubo un fraude, eso queda para una discusión histórica. El hecho incontestable es que estamos caminando en dirección de que Lenín Moreno se va a posicionar como presidente de todos los ecuatorianos el próximo 24 de mayo. ¿Usted cree que no verá? Ojalá que sea verdadero eso de todos, porque naturalmente hemos tenido 10 años de gobierno del presidente Correa que más bien ha gobernado para sus parciales. Roberto, ¿qué debería presentar? ¿Un ministro cercano a los empresarios para el sector productivo? Eso no es necesario. Lo importante es que se refresquen las líneas del gobierno. Han sido 10 años de, por decirlo así, endogamia. Es decir, los mismos han dado la vuelta por 3, 4, 5 ministerios o cargos equivalentes. No ha habido una renovación. Cada vez que se ha hablado de un refrescamiento del gabinete, pues finalmente ha sido una suerte de enroque, de rotación de los mismos. Entonces, evidentemente, un poco la lectura que tenemos nosotros es que tiene que haber efectivamente una renovación en el equipo de gobierno. Traer gente de afuera, profesionales competentes, con credibilidad, que tengan una visión distinta de aquellos que no han venido gobernando. De afuera es fuera del partido del gobierno. Eventualmente sí. Repito, hay gente muy acreditada, competente, que puede hacer un aporte positivo a esta reformulación estratégica que se está necesitando justamente para ir saliendo de la situación en que nos encontramos. Decirle al país que estamos en etapa de recuperación económica, eso es una falsedad, eso es una mentira, eso no está sucediendo. Es importante tomar conciencia de que esa es la realidad porque no cabe generar expectativas que no corresponden al estado de cosas. Economista Mosquera, entonces, si es que esta es una realidad, podemos pasar, digamos, partir de un hecho que no es cierto. Sí, o sea, lo que lastimosamente dice el presidente de la República no es cierto. La situación del Ecuador es complicada. Y yo quiero reafirmar esa idea del presidente norteamericano, de uno de ellos que dijo, ganar las elecciones con el 50% es posible, pero gobernar con el 50% en contra es terrible, es inmanejable. Lo que a mí me preocupa es el cumplimiento de las ofertas electorales del presidente electo. Hacer 40 universidades en cuatro años, hacer 350 mil casas, de las cuales 100 mil son gratis. Yo me pregunto, ¿y con qué dinero? Entonces, el asunto es, aquí tenemos que plantearnos una realidad que nos afecta a todos los ecuatorianos, que nos preocupa a todos los ecuatorianos. Con más impuestos, deprimiendo más el sector productivo, es inaguantable. Entonces, hay que hacer una reingeniería total, pienso yo, del modelo. Y si será todo esto de la economía. Sí, y recién estamos tratando de enterarnos información que por periodo electoral, tanto el programa que presentaba el Ministerio de Finanzas sobre el gasto público, que no se lo podía ver, que no se podía ver la información del Banco Central. Recientemente, probablemente ya se va a conocer la realidad del Ecuador, y la cosa es muy seria. Yo quiero agradecer al ingeniero Roberto Aspiazu, del Comité Empresarial Ecuatoriano, y al economista Fernando Mosquera, analista que con frecuencia nos ayudan a reflexionar sobre estos temas. Muchas gracias por acompañarnos. Después de este corte, viene ya la papaya. Hasta el día de mañana. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Excel.